Y valía 6.000 pesos, no, querido, no, gracias, traigo acá. Y cuando supo el año la cerradero, que era para hacer este monumento, se lo regaló y se lo trajo hasta acá. Lo entregaron acá. No sabés en el chasco el cariño que le tiene el argentino Luna. No sabés lo que es. ¿Y acá tienen apoyo a la municipalidad? Sí, sí, el hombre me dijo, ¿y usted qué cree? Que yo se lo voy a vender, que te hablan medio así, y esperamos que nos venda. No, yo se lo voy a regalar, sí, para el negro. Qué bárbaro. ¿Y cambió después de que falleció él? Sí. ¿Después de que falleció él? ¿Empezó a venir más gente acá? Sí, sí, porque, bueno, vienen de todos lados. Muchos salteños vienen. De Salta. De Salta. Sí. Y el Chaco, de todos esos lugares viene gente. Y esto se va a hacer, y esto va a estar como en un templo, en un ranchito muy humilde. Claro. Va a tener, tiene, donde nació él, un ranchito humilde. Esto no entra, va afuera, como un templo de vidrio va a estar. Sí, para preservarlo. Esto va con arquitectura moderna, un templo, la entrada. Y después está, y después está el ranchito, ¿no? La casa muy, yo creo que tocó el pecho yo, más bajita. Muy chiquitito. Sí. Muy humilde. Muy humilde.